Tengo esta recta con este vector director y este punto de paso y me piden que busque estas dos rectas L1 y L2 que cumplan estas condiciones vamos a hacerlo tranquilo, espacito a mi me dicen que L1 es paralela a L quiere decir que L1 en definitiva va a estar definida por el mismo vector director que esta o uno paralelo, pero lo más fácil es decir que el vector director de L1 es el vector 1,2 y además que L1 pasa por 0,0 esto en realidad se lee, el origen 0,0 pertenece a L1 es la forma simbólica de decir que la recta pasa por el origen ¿está? o sea que el punto de paso P1 es el 0,0 cuando tengo estos dos elementos tengo todo lo que necesito o sea que mi recta va a ser X igual a un parámetro que le voy a cambiar el nombre, no voy a usar el mismo que acá pero podría, por el vector por 1,2 más el 0,0 o sea que mi punto X grande es igual a Tita por 1,2 ah, y mi ecuación de recta tradicional Y igual a M por X más B lo puedo sacar de acá porque esto no es otra cosa que XY igual a 0, a Tita, perdón, 1,2 o sea que X es igual a Tita, Tita por 1 Y es igual a 2 Tita o sea que Y sustituyendo acá es 2X esa ecuación es la forma explícita la ecuación en su forma explícita de esta misma recta L1 vamos con esta otra y después hacemos el gráfico L2 me dice que es paralela o sea que L2 tiene o está definida yo lo suelo escribir así por un vector director D que es el mismo que aquel 1,2 solo que ahora el punto de paso es este menos 1, menos 6 su ecuación será X igual a beta por 1,2 más menos 1, menos 6 voy a llegar a esta forma también a ver esto es XY igual a beta por 1,2 más menos 1, menos 6 X igual a 1 por beta más menos 1, o sea menos 1 Y igual a 2 beta más menos 6 menos 6 de esto que esta es una de las formas de la ecuación de la recta se llama cartesiana paramétrica X y Y dependen de un único parámetro son funciones lineales del parámetro de acá voy a espejar beta voy a eliminar ese parámetro me queda X más 1 y lo meto en esta voy a tener que Y es igual a 2 por beta pero en vez de beta X más 1 menos 6 Y es igual a 2 por X 2 por 1, 2 menos 6 menos 4 ahí llegué a algo que no me pide el ejercicio pero me viene bien para graficar para representar yo voy a graficar estas 3 rectas primero el punto de paso 3, 2 pasa por acá 3, 2 y el vector director es 1 en X 2 en Y o sea me muevo 1 a la derecha 2 para arriba cualquier coincidencia con lo que hacíamos antes con la ecuación de la recta no es pura coincidencia esta es la primera recta la recta L que corto por acá muy bien la segunda esta que es el 0, 0 el origen y el vector es 1, 2 o sea que es paralela a la anterior voy a tener esta recta esto es L1 y ahora me falta L2 que la veo muy parecida a esta fíjense que pasa por el punto menos 1 menos 6 acá abajo menos 1 en X menos 6 en Y y tiene el mismo vector director o sea que la recta L2 coincide con L es la misma que L podríamos ponerlo así L2 coincide con L de hecho si yo grafico esta digo la ordenada al origen es menos 4 y la pendiente es 2 2 dividido 1 me muevo 1 a la derecha y 2 para arriba y hago obtengo el mismo dibujo si L2 coincide con L no hay mucho más para decir con esto hasta el ejercicio que viene ¿sí? 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 ¿sí?